Iniciamos con la agenda del segundo semestre del año de inauguraciones y de visitas. Arrancamos por el departamento de La Valleja. Hoy la excusa era el cumpleaños, los 70 años del Liceo de José Pedro Varela. Y bueno, a partir de allí decidimos pasar antes, estuvimos visitando el Liceo de Mariscala, un liceo que está en obras actualmente y que están previstas dos obras más. Entonces queríamos ver cómo estaba funcionando la convivencia entre la obra y el liceo. Estuvimos trabajando y charlando con el equipo de gestión, además de otras cuestiones propias de secundaria. Esto tiene que ver con cómo venían avanzando en la implementación del plan Avanza para las trayectorias. Y ahora estamos en Pirarajá, vinimos a visitar la escuela de Pirarajá, una escuela centenaria, en donde estábamos charlando, acompañadas por las inspectoras departamentales y la inspectora de inicial, bueno, que aquí está impactando fuertemente la baja de la matrícula y es un desafío. Así que están planteando algunas estrategias distintas para esta oportunidad que se nos abre, a partir de intercalar grupos distintos grados y además pensando en otras posibilidades de abrir el centro a la comunidad y generar aquí en la escuela, que es el lugar de referencia del lugar, alternativas y talleres para otros integrantes de la familia. Así que está siendo una muy linda jornada que va a finalizar con el broche de oro de los 70 años del liceo. Entonces, ¿cuáles son las principales observaciones realizadas durante estas visitas? Bueno, lo primero decir es que tanto en el liceo de Mariscala como aquí nos encontramos con un gran equipo de gestión, muy comprometido, el liceo de Mariscala con un director que asume por primera vez la dirección de un centro, un director de 40 años muy joven, con mucho empuje, con un equipo de gestión que conoce muchísimo a los estudiantes y muy comprometidos con la tarea que están realizando. Y acá en Pirarajá, bueno, lo que surge como principal desafío es el tema de la baja de la natalidad y cómo impacta en la matrícula, pero ya comentando, bueno, estas acciones que ya se están desplegando para generar estrategias que permitan potenciar esta oportunidad que se nos abre. ¿Cuáles son los principales comentarios en torno a lo que es la gestión de las trayectorias educativas y lo que es alimentación escolar en esta región? Bueno, aquí en la escuela tenemos un comedor donde los niños, bueno, tienen su almuerzo allí. En el liceo de Mariscala no tienen comedor, no es un liceo que tenga servicio de alimentación, pero en general en el departamento la inspectora me comentaba que se está trabajando muy bien con el equipo del PAE, de primaria, y con las nutricionistas. Ayer estuvieron realizando talleres en José Valle y Ordoñez, junto con las nutricionistas y los directores de los centros en estos de pensar estrategias para avanzar en la alimentación saludable, uno de los ejes que está trazado en nuestro país como una estrategia para caminar hacia allí. Así que el programa de alimentación escolar viene desplegando un conjunto de acciones que llevan no solamente a la extensión del programa a distintos centros educativos, sino además a una reconversión del programa, adoptando nuevas pautas y nuevos criterios que tienen que ver con la alimentación saludable. Se habló también de lo que tiene que ver con llevar la escuela a un espacio más comunitario, ¿de qué se tratarían esas propuestas que se están evaluando? Son distintas estrategias que van surgiendo desde los centros en el marco de esta oportunidad que se genera a partir de la baja de la matrícula. Ustedes podrán tomar imágenes de la escuela, esta escuela es una escuela inmensa, es muy grande, y la matrícula que tiene es pequeña, por lo tanto los salones que también son grandes quedan espacios que sobran para la cantidad de niños que hay. Entonces, en eso de reinventarse y de generar este lugar como un centro de referencia para la comunidad, bueno, se están evaluando, no es que esté tomada ninguna decisión, pero entre la inspección y la dirección del centro se está evaluando, ver de qué manera se puede potenciar esto.